Es Volodymyr Zelensky y está interpretando el papel más complicado de su carrera, presidente de una nación en guerra. Actor y comediante en sus orígenes lleva días con gesto tenso y vestido con colores militares, liderando un país invadido. En RTV Noticias os contamos quién es Volodymyr Zelensky. Nació en Kriboi-Roch, una ciudad industrial al sur de Kiev. La ascendencia judía habla también el ruso como el ucraniano. Se graduó en Derecho, pero decidió dedicarse a la actuación. Se hizo famoso en televisión en 2015 como protagonista de Servidor del Pueblo, una comedia donde acababa convirtiéndose en presidente del país. La afición le catapultó a la política y acabó dando nombre al partido con el que arrasaría en las elecciones de 2019. Se impuso a Petro Poroshenko con un discurso anticorrupción y prometiendo acabar con la guerra en el Donbass. Quiso acercar Ucrania a Europa y la OTAN, algo que ha buscado insistentemente en sus reuniones con líderes internacionales, poniendo en guardia a Rusia. La guerra de 2014 en el Donbass nunca se detuvo del todo y ha terminado extendiéndose a todo el país. La popularidad de Zelensky antes de esta guerra estaba en caída libre. Políticas erráticas, el favor que le pidió Trump para que investigara a Biden o su aparición en los papeles de Panamá, habían debilitado su figura. Ahora la invasión rusa lo ha convertido en héroe nacional. Su batalla es mediática, habla varias veces al día desde distintas plataformas y aparece en la calle si hace falta para demostrar que no ha huido del país. El ejército que comanda en número y recursos palidece al lado de Rusia y quizá por eso lanza arengas patrióticas, llamamientos a la movilización dentro y fuera de Ucrania. Si suceda lo que suceda en la guerra, Zelensky pasará la historia como el cómico que se convirtió en presidente y acabó enfrentando al todopoderoso Vladimir Putin. Y ya está, SE RECOMPRETEAR por DOLUNE. Y ya está, si no hay ninguna destrucción en kondockar el país. Y ya está, si no se vea desde la rueda. ¡Gracias por ver el video! DVERHACIÓN